desde el área de educación a distancia de la facultad de tecnología y ciencias aplicadas te damos la bienvenida a este nuevo tutorial en donde veremos el acceso a los cursos de la plataforma Moodle para acceder a un determinado curso lo haremos desde la sección página principal en donde podremos encontrar el curso dentro de alguna de estas categorías o bien a través del buscador con su respectivo nombre por ejemplo vamos a acceder a un curso que se encuentra dentro de la categoría ciencias básicas el cual se denomina cálculo avanzado una vez que lo encontramos damos clic en acceso y podemos ver que ingresamos a este sin ningún problema pero hay que tener en cuenta que podemos tener cursos que requieren clave de matriculación la cual es brindada por el profesor o cursos como este caso que no requieren ninguna clave bien una vez dentro de este curso vamos al icono que se encuentra aquí y damos clic en matricular me a este curso para que éste nos aparezca en la sección mis cursos de la barra que tenemos a la izquierda volvemos a página principal y en este caso voy a mostrar un curso el cual necesita clave de matriculación la cual ya me brindaron los profesores voy a ir a la categoría ingeniería en informática y dentro de esta a programación y voy a elegir programación 3 doy acceso a esta y acá me aparece para colocar la clave de matriculación la voy a ingresar doy clic en matricular me y podemos ver que ya estoy matriculada en este curso ahora cada vez que querramos ingresar a estos cursos en los que acabo de matricularme directamente iremos a la sección mis cursos y podemos acceder desde acá y y y y y y y y